Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Víctor Donoso y en esta oportunidad, esta semana, les tengo un nuevo vídeo. Vamos a hablar sobre el peor cagazo que se hayan mandado ustedes con su PC o consola. Para explicar más o menos de qué trata este vídeo, y la verdad es que en un grupo de Facebook de PC Gamers de Argentina había esta pregunta, y quise replicarla en un grupo chileno. Como los grupos que tengo en Facebook no son lo suficientemente numerosos, decidí hacerlo en la página de Eden Gamers. Y dejé esta pregunta, obviamente con una foto un poquito clickbait, para que, digamos, generar un poco de respuestas. La pregunta dice, a los que les gusta meterle mano a sus PCs o consolas, ¿cuál ha sido su peor cagazo? Los leo. Diego dice, lo de la foto. Matías dice, le instalé el LOL. Ignacia dice, la primera vez que abrí mi note, estaba prendido y me eché la pantalla. A lo que Bastián le responde, Ignacia, oye, te hablé el Face, pero no te llegó el mensaje, era para jugar. Suerte, Bastián. Javier nos tira un combo. Dice, doblé todos los pines del socket USB 3.0. Dice, compré una tarjeta de vídeo y tenía un gabinete más pequeño que esa tarjeta. Me llamaron una vez para armar el PC de un amigo de un gabinete súper moderno y caro que tenía cables para RGB, entre otras cosas. Y en ese tiempo no conocía que eran los Molex y conecté macho con macho y rompí los pines. Cambié el SATA de mis discos duros y quedó la cagada. Todas tuvieron solución. Sí, normalmente los cagazos tienen solución, pero estoy buscando, estoy buscando los cagazos buenos. Dilan, Dilan, ¿el de la bolsa? ¿Eres tú? La primera vez que desarmé mi note para limpiarlo, quebré la base donde se aperna la bisagra de la pantalla y la segunda vez, quebré la otra. No existe un trabajo bien hecho si no está completo. Bien ahí, Dilan. Axel dice, traté de descargar toda la energía de la placa sacándole la fuente y presionando el botón de encendido para reiniciar la BIOS. En el proceso de purgado, no estoy muy seguro si fue la estática de mi cuerpo o simplemente el tratar de descargar la placa apretando el botón de encendido con todo puesto. La cosa es que me cargué una 1060 de 6 GB, que gracias a Dios solo entró en corto el módulo, pero lo que sí murió fue el procesador i7-3770 y el PCI Express X16 de la placa B75. Quiero ver las Fs en el chat. Dejen sus Fs en el chat ahora. Michael dice, quemar la fuente de poder cuando recién comencé a informarme y aprender por mí mismo sobre el interior de computadores y sus complementos. Bajé los watts de la fuente para ver qué pasaba, cosa que no soportó el PC y vi como la fuente empezaba a salir rayos desde adentro. Dijo, esto no es mentira. Bueno, no cambiaste los watts, cambiaste la entrada de 220 a 110. Y sí, eso pasa, se queman. Lucios dice, un día haciéndole limpieza al Note, mi ex metió mano y me cagó el cable que conecta la placa al botón de encendido. Por ende, debía tener toda la carcasa que le da esa tornilla para levantarla, hacer contacto y prender la PC. El tema es que un día la weá no prendía con el contacto, le tiré una weá con aluminio encima gritando, Y se me quemó la placa con el choque de esas weás y estuve como un año sin PC. José, no voy a leer todo esto, pero te puedo decir que el triple normalmente no debería ser el causante de los accidentes en tu casa. El causante de los accidentes eléctricos es la sobrecarga. Jocelyn dice, estaba jugando Starcraft 1 en el Note y no me funcionaban las teclas. Lo desarmé para ver qué pasaba, la weá es que me había olvidado desconectarlo de la corriente y me pegó el medio watt. Juan cuenta que un amigo se compró una torre de segunda mano y le pidió limpiarla porque se calentaba y andaba lento. La weá es que al destaparlo no había polvo, había kilos de tierra, conchetum. Literal, pura, tierra. La weá es que tomamos una brocha algo dura y limpiamos la weá con furia, y no prendió más. Como en dos semanas nos dimos cuenta que se dobló una weáeta el Proce, luego de yo haberle comprado otro por mientras. Muy bien. Hace poco abrí el Note y se desoldaron dos cables que iban a la pantalla. Pensé que no podría ver nada, pero en realidad me quedé sin Wi-Fi. No te voy a decir cómo, pero quemé una placa recién comprada para un upgrade de mi PC antiguo. Mi vieja estaba con tanta pena que el mismo día me acompañó a comprar otra. No limpiaba mi PC a full durante 4 años. La última vez que lo hice se rompió el ventilador de la gráfica. Se me ocurrió la brillante idea de pegarlo con la gotita. Funcionó. Así durante 4 años hasta que se me ocurrió limpiar mi PC full otra vez. El ventilador se soltó nuevamente luego de 3 años. Volví a pegarlo, encendí el PC y dejó de girar. Intentar jugar X juego y Y crashe al momento de iniciar empeoró y ahora solo me da 10 minutos de video. Llevo un mes sin poder jugar. Quiero llorar mil años. Patricio. La primera vez que puse el Proce le doblé todos los pines a la placa. Una MSI de 90 lucas. Francisco. Estábamos con dos amigos armando mi PC y se me dio vuelta una bebida en la placa. Fue mi noche más triste. Loco, la hueá se prendía y apagaba. Era todo nuevo. Tenía miedo que fuera la tarjeta gráfica. Que me pitía el Proce. Y al otro día volví a probar. Y ahora ahí está listita para las maratones de pelado Schuster. Brian dice, desarmar todo y no haberle sacado una foto a cómo iban conectadas estas hueás. Pero amigo, están ahí. Están ahí. Hugo. Dice, una vez le metí mano en la su... What? Fernando. Instalando un watercooling Corsair H60 se soltó una manguera y saltó el agua para todos lados menos la placa. Al final me hice el hueón y fui a cambiarlo diciendo que venía malo. Emilio. Le quemé la placa al notebook de mi hermano chico. Le dije que la culpa fue de él. Emilio. Maldito infeliz. Astuto. Pero infeliz. Alfredo. Dice, no sé si se puede considerar meter mano. Pero estaba de noche y no estaba en mi casa. Y por querer conectar mi internet para descargar. Me equivoqué y conecté el cable de teléfono a la entrada de red y cago. Además de que fue un hueveo sacarlo, no funcionó más. Eso es pura mala suerte. Eso solo ocurre cuando te están llamando por teléfono. Nicolás dice, no me pasó nada muy destacable. Lo que sí, un día mi viejo PC estaba fallando y mi hermana me ofreció llevarlo donde un tipo que ella conocía para ver qué se le podía arreglar. La cosa es que el bastardo culeado me quemó la placa. Rodrigo. Cambiar el voltaje de la fuente a 110. Pero huevón. ¿Hasta cuándo? José dice, rompí un cable SATA y un puerto USB del Movo. Otro José dice que se echó el flex de la Xbox para abrir el lector de discos. Y Pedro dice que le quemó el flex al touchpad y se le cayó el disco duro. Estaba ahí, amigo. Estaba ahí. Eduardo dice, pasé a mover los condensadores de la placa. Abre comillas. Esos tubitos negros. Cierre comillas. Y después no reconocía nada, huevón. Después de revisar todo y que nada funcionara, me acordé que había movido uno de esos. Fue casualidad y dije, Cústupere. Me pité la hueá y empecé a movirlos todos para dejarlos derechos y prendió como la seda. Brian. Dice, cambiando la RAM dejé una al revés en el socket y quimé la placa. Chicos, esto ocurría con las DDR2. Esto no es mentira. Puede ocurrir. Nicolás dice, desarmé mi notebook y me pité el flex del botón de encendido. Álvaro dice, Joel de carga. Marco nos cuenta, desarmé mi iPhone 6S una vez y me pité el conector del sensor de proximidad. Pero el de la placa. Por Dios. Sebastián dice, saqué el Proce y me pité el seguro de la placa. Después metí el Proce a la fuerza y le doblé los pines. Diego dice, hasta el momento ninguno y eso que ya llevo hartos años. Pero si fuera por nombrar algo, quimé tres teclas de un teclado mecánico por hacer un modem. Amigo, sí cuenta. Lu dice, no sé si cuenta, pero bricqué un celular hace como tres años. Alexander. Siempre desarmaba mis notes antiguos y después no sabía cómo ensamblarlo. Las hueás quedaban como una citroneta. Matías dice, nunca he tenido cosas nuevas. Efes en el chat. Ahora, Efes en el chat. José dice, puta, un día puse mal el Proce y este explotó saliendo disparado. Claro que ocurrió eso, amigo. Claro que sí. Álvaro dice, puta, siempre le meto mano al note y un día no sé si estaba curado. La cosa es que puse mal los tornillos y pasaron al teclado. Ahora tengo tres puntas de tornillos en la A, en la P y en la K. Qué mentira, güey. Tuto dice, quemé una fuente de poder por cambiarla a 110 DC. Dejen esa fuente tranquila, güeyón. Frank dice, la primera vez que usé el cautín me lo acerqué a los labios para ver si estaba caliente, pero no emitía calor y me lo acerqué hasta tocarlo y estuve todo el día con la GTA hinchada. Gabriel. Una vez le arreglé un note antiguo a un amigo. Aún tengo como ocho tornillos de no sé dónde chuchas sobraron. Le dejé el PC 10 de 10, pero no sé de dónde sobraron tantas hueás. Y una vez abrí mi note para ver si podía expandir RAM y tenía como una carcasa metálica arriba. Y el güeya empieza a huevear con el destornillador para sacarla, creyéndome bacán, y le salió pero mucho humo de la placa al hacer contacto con la güeya. Si lo vas a intervenir, desenchúfalo, güey. Pero no le pasó nada. Solo que dos meses después, un amigo lo vomitó y ahí sí cagó. Sí, normalmente las placas no vienen protegidas contra vómitos. Ignacio dice, el año pasado hubo una actualización de Windows 10 que daba pantalloso azul con la 1050 Ti. Yo creía que me había echado el notebook, así es que lo abrí, hice contacto con la GPU con un destornillador y saltó un chispazo, pero al final no cagó nada. Marcelo, cuando tenía 3 años, mi papá tenía un PC y yo le metí el cable de los audífonos por donde están las aspas del ventilador. Postdata. Igual subo una foto para mostrar lo que pasó. Me causó curiosidad, por lo tanto le pregunto, ¿Tienes fotos de un cagazo que te mandaste a los 3 años? Marcelo me contesta, no, pero sé dónde metí el cable. Aquí vienen los cagazos premium. Héctor dice, desarmando el note HP de mi cuñado, al sacarle el teclado que va a presión, le metí un cuchillo de mantequilla, pero huevos. Le metí un cuchillo de mantequilla por el lado de abajo, sin saber qué se hacía por arriba. Le corté un hilo del flex y cagó. Después, al cerrarlo, se le quebró la pata de mierda que sujeta al flex de una forma espectacular. Y para dejarlo en su lugar, le puse un pedazo de scotch. Le pregunté a Héctor, ¿Cuánto duró ese scotch? Me contesta, hasta el día de hoy funciona el scotch. Lo que no funciona es el teclado. Técnicamente correcto. Tormaz dice, una vez quemé la placa y se empezó a derretir la CPU. Fue mi primer PC, tenía como 7 años, estaba todo lleno de humo, se pasó bien ese día. Claro que sí, campeón. Israel dice, estaba jugando Garry's Mod en mi notebook y me dio por fumar en mi bong unas cargas. Cosa que dejó el bong al frente y yo me dije a mí mismo, que no lo dejase allí porque era peligroso. Cuento corto, estaba como piojo. Y cuando quería tomar el bong para dejarlo en un lugar alejado, no calculé bien y boté todo el agua en el teclado. Intenté secarlo, pero lo sacudí y sonó una weá como un chispazo. Entonces la weá no encendió nunca más. El notebook estaba nuevo, así que fui a PC Factory a decir que de la nada se había echado a perder y me lo cambiaron por uno nuevo. Israel, qué suerte tuviste. Y el de PC Factory, viejo, qué onda, no he tenido olfato, esa weá apesta. Aura dice, en el colegio me pidieron desarmar y armar un PC y me quedó bueno. Después me las quise dar de bacán con el notebook de una tía y no prendió. Ups. Rodrigo dice, una vez ensamblando el PC, lo intenté prender y no encendía. Me cagué más que la chucha, weón, no sabía qué pasaba. Pensé que me lo pité, weón, impotencia terrible. Me sentía como el orto, luego me di cuenta que me faltó enchufarlo. Y bueno, mi historia es la siguiente. Entre los 14 y los 17 años, me gustaba meter las manos en los PCs. Un amigo me pasó el suyo para que le instalara un disco duro nuevo, de 40 GB. Estamos hablando de un disco duro de alta capacidad para aquella época. Y me dice que lo instale en su PC porque no lo admite. Cuento corto. Dejé mal puesto el disco duro. En un movimiento torpe lo pasé a llevar. Y finalmente terminé con una BIOS mal flasheada y el disco duro de un amigo completamente muerto. Posteriormente llevé el disco duro por garantía a la tienda y me retornaron uno nuevo. No me siento orgulloso de lo que pasó, pero creo que aprendí de mi error. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Espero que te hayas reído. Dale al dedito arriba si es que te gustó el video. Si es que no, dale al dedito arriba también. Bien, suscríbete, date una vuelta en el aire, depilate la frente y nos vemos en un próximo video. Por favor, no olvides suscribirte a Humble Monthly, que por 12 dólares mensuales te ofrece cientos de dólares equivalentes en juegos todos los meses. Y por supuesto no me voy a despedir sin antes darle un cordial saludo a los top donadores de NiceStreams en vivo y a los miembros de mi canal de YouTube Petrucci2018, Armando Iracheta, Gregory Cantillana, Sebastián López y Domingo Ibarra. Muchas gracias a ustedes por mantener este barco a flote. Un abrazo muy grande, que tengan una excelente semana y nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.